¡Gol! Pelota que da en el cuerpo de Segovia Atina otra vez el 10, que ya jugó rápido para el jugador Jiménez viene el toque para Messi ¡Gol! ¡Gol! Algo que que de chiquito siempre siempre me imaginaba iba a la cancha estaba en la tribuna, había la gente el equipo, como se vía todo y siempre me gustó hasta él y algo que que me debo a mi también un pecho me gustaría jugar en Newell por el hecho de de ser hincha del club, de salir de ahí de muy chiquito mi familia me hizo hincha de este club, crecí siendo de Newell, soñaba con jugar en primera división y bueno y cuando era chiquito cuando jugaba en Newell mi sueño era jugar en el Colosse iba a la cancha con mi viejo con mis hermanos, con mis amigos y yo soñaba con jugar ahí después obviamente por circunstancias de la vida me fui totalmente para otro lado pero me quedó la espinita esa después de jugar en la cancha Newell y yo 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 y yo